¿Qué otras medidas tomará para evitar más privilegios en la distribución de las vacunas? ¿Y aceptaría la interpelación en el Congreso del Jefe de Gabinete y la creación de una comisión investigadora parlamentaria sobre lo que se ha llamado el escándalo de las vacunas VIPS? Muchas gracias. Miren, siempre he planteado que el tema de las vacunas es un tema muy sensible y que debemos tratar con absoluta seriedad. Porque el riesgo es que lo terminemos politizando y el riesgo es que terminemos haciendo lo que creo que nadie quiere hacer. En Argentina he conocido que en circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas. El concepto de irregular es un dato o un concepto a revisar porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse. Los medios en Argentina ponen entre Alberto Fernández, entre los que recibió la vacuna indebidamente. Pero yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa. Y tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por el mismo motivo se dio la vacuna Cristina. Por el mismo motivo se dio la vacuna Axel. Porque hubo una campaña despiadada, desatada en Argentina por la oposición para hacerle sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno. Y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno. Y ahora resulta que lo que me denunciaron me pide que por favor le dé el veneno a ellos y que consigan más veneno. Yo quisiera que la Argentina funcione de otro modo. Claramente, cuando yo tomé nota de lo que había pasado, reaccioné. Y perdí a un ministro en cuyo ministerio pasaron estas cosas, o bajo su dependencia pasaron estas cosas. He leído que han hecho una denuncia. Miren, el hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés, González García, haya debido dejar su cargo. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Y no se pueden construir delitos graciosamente. Ya lo hemos vivido. Si quieren trabajar, tienen muchos delitos para investigar. Pueden investigar el negocio de los peajes de Macri. Pueden investigar el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, que no fue otra cosa que un negocio para los amigos del poder. Pueden investigar el vaciamiento del Congreso. Pueden investigar el negocio de los parques eólicos. Pueden investigar la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino para que mueran 44 tripulantes. Miren todo lo que tienen para investigar y no investigan. El hecho, sin duda, es un hecho reprobable. Porque nadie puede avalar que en las circunstancias que vivimos alguien tenga la posibilidad de adelantarse en la vacunación. Pero les pido que sean estrictos con la lectura de esas listas. Porque en esas listas aparecen también personas que deben vacunarse por las características de la acción que desarrollan.